Este es el cementerio de Manantay, campo santo donde descansan decenas de muertos, quienes partieron de este mundo literalmente para no sufrir, sin embargo la realidad es otra, en época de invierno decenas de nichos quedan bajo el agua tal como se muestran hoy en día. En esas condiciones es como se encuentra este campo santo, decenas de sepulturas simplemente se encuentran bajo el agua, esto como consecuencia de las precipitaciones fluviales que ha soportado la ciudad de Pucallpa en estos últimos días. Los familiares de estos cadáveres simplemente no pueden acercarse al nicho de su ser querido para rezarle, simplemente porque todo está cubierto por agua, a consecuencias de las constantes lluvias. A lo lejos solo las cruces se dejan ver, los nichos simplemente están cubiertos por agua. A ello se suma que la maleza está creciendo en la zona, convirtiendo a este espacio en criadero de serpientes, el cual pone en peligro a la integridad de las personas quienes llegan al campo santo para visitar a sus seres queridos. Esperan que los administradores del cementerio de Manantay puedan tomar cartas en el asunto para solucionar esta problemática. Los deudos consideran que los muertos no pueden estar en estas condiciones, el cual se evidencia todo el año.